Las que se traducen principalmente en cuando son contra autoridades que fueron detenidos arbitrariamente o se establece que las únicas autoridades para detener a migrantes es la PF y los agentes migratorios. Las autoridades administrativas municipales y estatales no tienen esa facultad. Primero que nada lo tendría que llevar con el juez calificador para saber si esa persona detenida sea migrante o no. De hecho ni siquiera tiene la facultad, la autoridad de investigar si eso no se encuentra legal o ilegalmente en el país y debe ponerlo a disposición del juez calificador quien le fijará una multa y si la paga inmediatamente se podrá ir el migrante. Y si no pues tendrá que cumplir con el arresto correspondiente y una vez que lo termine podrá retirarse.